Armas la caña de mosca, venís estriplando y de repente, como quien no quiere la cosa, cortás la línea de mosca. ¡Y ahora te pica la vaca! ¡La vaca, la vaca! ¡Filmán! ¡Filmán! Mirá que hermoso pescado. Está frío. ¡Mirá todos los que vienen al lado! ¡Mirá! 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 Levantalo atrás. Sí, sí, mirá ahí está. Son tres, cuatro. ¡Vamos! ¡Ay, me está hilando, bro! Ahí me vio recién, eh. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá pulpo! ¡Mirá pulpo! ¡Mirá pulpo! ¡Mirá pulpo! ¡Mirá pulpo! ¡Mirá pulpo! ¡Quería show! ¡Esto es show! ¡Mirá pulpo! ¡Mirá pulpo!